Las 10 mejores razas de caballos del mundo. Número 10. Caballo andaluz. Oficialmente pura raza española, es una raza de caballo española originaria de Andalucía. Se trata de un caballo ibérico de tipo barroco que está entre las razas equinas más antiguas del mundo. En España también se le conoce comúnmente como caballo español y se le denomina oficialmente pura raza española. A lo largo de la historia el caballo andaluz ha tenido un papel fundamental en la formación de razas equinas europeas y americanas, como el caballo hispano-árabe. Número 9. Caballo ponigales. Es una raza de poni proveniente de Reino Unido. El ponigales tiene un temperamento de sangre tibia. Esta raza tiende a tener una altura de alrededor de 163 centímetros. El peso mediano de esta raza es 0 kilogramos. Esta raza de caballo puede tener un color alazán, vallo, castaño gris, moro. Este ponigales puede sobrevivir a inviernos largos con poca comida y refugio. Número 8. Caballos tenas y walking holes. Caballos tenas y walking holes son originarios de Estados Unidos. Su historia sigue un camino paralelo al de sus primos, los caballos de silla de Kentucky. Ambos salieron de múltiples cruces de las diversas razas de caballos, pura sangre inglés y Morgan, que acompañaban a los pioneros, fundadores de los primeros asentamientos en Kentucky, Tennessee y Missouri. Estos buscaban un caballo elegante, valiente y resistente, que sirviera a los jinetes que debían vigilar durante muchas horas sus propiedades y sus cultivos. La raza Tennessee walking holes es de tamaño grande, con una altura de cruz que oscila entre los 160 y los 170 centímetros. Es un caballo muy poderoso, con unos hombros fuertes y oblicuos, un dorso musculado y recto, aunque corto, un techo amplio y unas extremidades muy duras y resistentes. Sus capas principales son el tordo y el negro. Número 7 Caballo Morgan Morgan es una de las primeras razas de caballo desarrolladas en Estados Unidos. El Morgan es una raza compacta, refinada, por lo general de color negro o castaño, a pesar de que pueden tener muchos colores, incluyendo diversas variedades de pinto. Se utilizan en muchas disciplinas y son conocidos por su versatilidad. La raza Morgan es la típica de los estados de Vermont y Massachusetts. Número 6 Caballo Apalusa Apalusa o Apalusa es un pelaje de caballo criado según las normas de una asociación fundada en Idaho, Estados Unidos, en 1938, Apalusa House Club. Esta asociación quería preservar los caballos de la tribuna Spurs, casi extintos. El Ara Apalusa es la raza que resultó del cruce del caballo árabe con el caballo Apalusa. El caballo Apalusa es colorido, nobleza, inteligencia y versatilidad. Número 5 Pura Sangre Pura Sangre inglés es una raza de caballos desarrollada en el siglo XVIII en Inglaterra. Cuando yeguas madres inglesas fueron cruzadas con sementales árabes importados para crear corredores de distancia. Las particularidades con las que cuenta el caballo Pura Sangre se distingue en esencia por tener un cuerpo esbelto y largo. Las extremidades que presenta suelen ser muy finos y bien aplomados, los cuales le permiten mayor flexibilidad para poder desplazarse. Número 4 Caballo miniatura Se llama así debido a la altura del animal, que por lo general oscila entre los 86 y 97 centímetros. Aunque los caballos miniaturas son del tamaño de un pony muy pequeño, muchos conservan las características de caballo y son inscritos como caballos en sus respectivos registros. Los caballos miniaturas son amistosos y suelen interactuar bien con la gente. Por esta razón son ideales como mascotas, a pesar de que conservan el comportamiento de un caballo, en cuanto a peleas o instinto. También son entrenados como animales de servicio, como los perros guías para personas con discapacidad. Por lo general son muy resistentes y suelen vivir más que una raza de caballo normal. Número 3 Paint Holes Caballos American Paint o Paint Holes, son una raza de caballos de tipo vaquero con pelajes manchados. Básicamente son similares a los caballos Quotard, pero con mantos manchados o pintados. Los caballos American Paint se caracterizan por una conformación de caballo vaquero y un pelaje manchado. Son amistosos, trabajadores e inteligentes. Son adecuados para el rancho, equitación de pista, rodeo, y para ser montados por jinetes jóvenes. Número 2 Quartar Holes Cuarto de Milla o Quartar Holes, es una raza caballo de caballería ligera desarrollada en los Estados Unidos a partir del pura sangre, el Morgan, el Sartlebrer americano y otros rocines, para ser un caballo de carreras de 402 metros. Esta raza se caracteriza por tener una cabeza bien proporcionada, una buena inserción de ésta en el cuello, ni demasiado fino ni demasiado grueso. Amplitud de pecho y un buen tórax. Mirándolo en conjunto es armonioso y atractivo. Para el cuarto de milla por su sorprendente masa muscular, es un caballo relativamente bajo para lo que pesa. Su velocidad y ductilidad se basan en su poderosa musculatura y la ubicación de su centro de gravedad, mucho más adelante que cualquier otro caballo. Número 1 Caballo árabe Caballo de raza árabe debe su reputación a su inteligencia, carácter fuerte y resistencia sobresaliente. Con una cabeza característica y la cola siempre en alto, el caballo árabe es una de las razas de caballos mejor reconocidas en el mundo. Es una de las razas de caballo más antiguas, ya que hay evidencia arqueológica de hace 4500 años de caballos muy similares a los árabes modernos. Los caballos árabes tienen una cabeza en forma de cuña y bien refinada, frente amplia, ojos grandes, fosas nasales grandes y hocicos pequeños. La mayoría despliega un perfil distintivamente cóncavo. Se identifican por su inteligencia, relación cercana al ser humano, buena disposición y resistencia. Son de confianza y carácter agradable, es por eso que son frecuentemente elegidos para equitación terapéutica, exhibición, doma, paseos, corte y salto. Si te gustó el vídeo, dale me gusta comparte y suscríbete, gracias por elegirlo Kendo. ¡Suscríbete al canal!